Tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque estamos todo el mundo quillado con esa bocina que no se apague un carro, tú me entiendes? Entonces dije vamos a entretener la vaina porque yo pongo otra pie encima de la bocina y dice algo así Si tú no quieres te lo hago ahora al máximo, el estilo clásico viene del trópico Aquí no falta nada pana y la para te para hasta el pálpito Hip hop es mi vida y mi hábito, en santo domingo habito y es lógico que para cada jugada hay ventaja porque avala este producto máximo Con ánimo, ánimo, pido y digo que no se haga más de los mimos Yo traigo un racimo de música en vivo conmigo es lo máximo, contigo es lo mínimo Del raso, músico, no creo un ídolos, míralo, vivo y síguelo bien Sépalo bien, que lo correcto está al cien por cien, como ven Somos Erosys, lo máximo Tú sabes, tú estás claro con lo que hago, pero a ti me expresaría lo correcto La piano encima de un odio pito De una bocina Una bocina de un carro que tiene a un día desesperado Tiene que verme una hora y estamos aquí haciéndolo a nivel de hip hop dominicano En tu idioma, llégale Lo correcto, Tommy Hasbun, Carlos Cuervo, TT, OVNI, Básico, DJ Yamana Estamos todo el mundo aquí en reunión, estamos en trabajo Pónganse pa' lo suyo que nosotros tomamos puertos pa' esto hace 12 años Aunque no estaba claro Ay, lo correcto Oye, la vaina, dono, no se apaga ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! Gracias por ver el video.